¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les saludamos con Mario Alberto Quimpes. Soy Fernando Palomo. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. Hoy se enfrenta el Lille contra el Red Bull Salzburg. Así es, Fernando. Acá comienza la aventura para llegar a la final. No te vas a reír de lo que dijo. Si vos ganás loca y empatás de visitante, seguro que estés más clasificado. ¿Has que descubrir la guatilla? Les hago una pregunta sin tranquilamente la confianza que nos da el tiempo que tenemos de conocernos. Les pregunto directo. ¿Están preparados para ver la Champions? ¿Cómo no están preparados? Si lo esperamos durante casi tres meses, desde que empiecen las vacaciones, hasta que empiece el primer partido de grupo, ya estamos esperanzados de ver esta gran competición. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vamos a conocer los titulares de la visita. Así como lo vemos, cinco en el fondo, tres jugadores en la mitad de la cancha, con una intención de ir a buscar a dos que en punta se estarán peleando. Seguramente en el cuerpo a cuerpo, permanentemente. Señoras y señores, pasen adelante, que arranque el partido. Jremi. Ahí va avanzando con la pelota. Grompossi puede ser. Ahí va el disparo al arco. ¡Pelotazo largo que se va abriendo! Y llegaron a apurar este jugador. Perdieron la pelota. Renato Sánchez. Jremi. ¡No! ¡No, papá, si no es que era! ¡No, si no! Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Gran bolea! Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de lo contrario, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? ¿A dónde fue la pelota? Junuzovic. Y así le devuelven la bocha, al contrario, que la va a jugar desde el lateral. Terminaron ahogados de la presión rival. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento, que se viene una ocasión. Esa barrida pudo terminar en penal. Renato Sánchez. Renato Sánchez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Renato Sánchez. Atento a que lo están ahogando con la presión. Y después de la entrada, la pelota lateral. Andrés Ramalho. Y esta pelota que vuelve al medio, la presión del rival los está ahogando. Cuidado con el que puede ser. Controla la pelota y sigue. ¡Se pueden poner al frente! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí lo tiene en el abre, el acto llegó! Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y han robado el balón. Recibe la pelota. Fuerte llega la marca, pero se ha quedado con el balón. ¡Atento a que parece buena! ¡Ahí se viene el cinto! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Transporta el balón. Después de esta acción, el árbitro decidido sin el artiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufónico este jugador. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Se logra meter por la banda. Solo le queda el arquero. Y le pega con un tubo. La busca colocar y se le escapa. Ya basta, señores, de desperdiciar. ¡Espantoso lo del arquero! ¡Le estoy viendo, no lo creo! ¡Se le ha escapado la jugada maravillosa! Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza al arquero para asegurarlo, por favor. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Puede llegar el descuento! ¡La pelota le llega como un peluche! ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Junuzovic. ¡Tres minutos le está dando el árbitro al partido! Balón interceptado, han completado la jugada. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahí está, alejando el peligro. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45-2 a 0 por ahora. Para entender el partido de Rémi, nada más hay que escuchar los hirvidos cada vez que tocó la pelota, ¿no? Me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador, ¿eh? Porque realmente, entre lo que le ha dicho el entrenador y lo que ha escuchado de lo que viene de las tribunas, es para hacer un agujerito en la tierra y esconderse. Pero bueno. Vamos a ver qué nos trae este segundo tiempo en la primera fase de la UEFA Champions League. Me parece que los equipos en este torneo han empezado de una manera espectacular. Junuzovic. ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Rémi! ¡Esto puede terminar el gol! Junuzovic. ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Está! ¡Es el gol que los mantiene vivos! ¡Seguirán luchando para remontar! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Rémi! 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 ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡André! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Nuevamente el arquero estaba excepcional! ¡Casi, casi, casi gol, Marito! ¡La pelota no entró! ¡Vaya jugada del defensor! Y otra vez la oportunidad del defensor para cortar un disparo que era casi gol. ¡Acá puede ser! ¡Sigue con la posición de la pelota! ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿No se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. ¡Han regalado la posesión! Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. ¡Para el primer poste! ¡Un centro que termine en nada! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Muy buen balón al espalda de la defensa! Interceptando el pase. ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡No sirvió para nada el centro! ¡Lo dominaron fácil en el área de los rivales! ¡Rémi! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡No sirvió para nada! ¡No sirvió para nada! ¡No sirvió para nada! ¡No sirvió para nada! ¡Jean le Haw domeo en la pelota! ¡Cuidado que puede terminar en gol! y va sobre el marco ¡Ahí está! El público se ha vuelto loco ya lo daban por perdido el equipo sacó las garras empató el partido y ahora todos contentos En la pizarra la evidencia de este festival de goles 2 a 2 avisa en la mamá que una patada valibosa, eso es para tarjeta roja El árbitro que decide sacar la tarjeta roja Junuzovic ¿Será que se viene el gol ahora? Se abre camino sin problemas y así le pega la pelota Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido la diferencia ha sido muy poco La diferencia ha sido muy poco pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce cambio Ahí está para cruzarla Crucial intervención para quedarse con la pelota Ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene una ocasión Ese es buen cintro Han estado ahí nomás ¡Gol! Si te lo cuentan no se lo crees a nadie ¡Lo están ganando! Es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos ¡Gol es gol! Participa el arquero brillante en lo primero pero después no tenía nada más que hacer No tenía salvación posible había hecho todo lo posible para detener el primer disparo pero el segundo ya fue imposible Final del partido y se quedan con el triunfo importante en esta fase de grupos ¡Gol! 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 Vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó